Puede ser la base de alguna fiesta donde tú te encuentres que te dé la curiosidad o te dé, tú sabes, la ansiedad o has oído escuchar hablar por la opresión del grupo en la que tú te encuentras, tú sabes que te conlleva muchas veces si no tienes el control mental para soportar la opresión del grupo, te conlleva utilizar esto muchas veces, los problemas, mucha gente se agarra de los problemas para utilizar esta droga llamada cracker es la que ha destruido este mundo por completo y la que me tiene destruido ahora mismo en este momento. No puedo yo comprender lo que aquí está pasando, mucha gente está sufriendo, mucha gente está llorando, la pobreza y la droga adicción, a mi gente las está matando, no soporto ya el dolor, no soporto ya más llanto y canto, pero vengo a decirte que esto va a terminar y digo, yo vengo a pedirte por un poquito de piedad, yo vengo a decirte que esto va a terminar y digo, yo vengo a pedirte por un poquito de piedad, mucha gente solo se están matando, todos los días se la pasan drogando, sin pensar que ellos se están acabando, negro copa aquí ya te lo está pregonando, mira tu familia como vive llorando, lágrimas al cielo ya que están suplicando, mientras tanto tú rogando y matando, y tu madrecita en tu casa orando. Pero vengo a decirte que esto va a terminar y digo, yo vengo a pedirte por un poquito de piedad, que yo vengo a decirte que esto va a terminar y digo, yo vengo a pedirte por un poquito de piedad, y a día yo me pongo a pensar en que todo esto va a terminar, no quiero mirar más sufrimiento, no quiero mirar más sufrimiento, no quiero mirar más sufrimiento, por eso es que le pido al gobierno, que dejen, digo, ya de abusar, que dejen ya de estar encubriendo aquello que le guste matar. Y canto, yo vengo a decirte que esto va a terminar y digo, yo vengo a pedirte por un poquito de piedad, que yo vengo a decirte que esto va a terminar y digo, yo vengo a pedirte por un poquito de piedad. Ey Babela, cuánto tiempo más que seguirás abusando, cuánto tiempo más que seguirás tú matando y estafando, también drogando, que ya no es, los ratas estamos listos, guerra va a comenzar y a toda Babilonia la vamos a incendiar, por eso escucha de lo que te vengo a gritar. Y yo vengo a decirte que esto va a terminar y digo, yo vengo a pedirte por un poquito de piedad. Y yo vengo a pedirte por un poquito de piedad. Y yo vengo a pedirte por un poquito de piedad.